¿Qué es la medida de fuerza? Justamente esperando a que haya una respuesta por parte del gobierno, pero no apareció. Sí, exactamente. Lamentablemente la paritaria para nuestros sectores es una paritaria que al día de la fecha está abierta, pero absolutamente estancada porque el Ejecutivo Provincial lamentablemente no ha tenido vocación al diálogo alguna en lo que va del 2018. Lamentablemente no hemos reunido solamente una vez, allá por 29 de mayo del corriente año y a posteriori de eso no hubo más reunión. Con lo cual le hicimos una presentación en la justicia, en el foro laboral, donde el Tribunal Laboral 3, allá por julio de este año, dictó una sentencia en la cual insta al Ejecutivo a sentarse y dialogar con la Asociación Judicial Buenarense en el marco de Buena Fe, hace extensiva dicha invitación al Procurador General de la Suprema Corte y a la Corte misma a esa mesa paritaria y mientras tanto declara en vigencia el acuerdo salarial 2017, es decir, la cláusula gatillo. Lamentablemente el Ejecutivo Provincial lo que hizo fue apelar dicha medida, con lo cual la misma está en la Corte para resolver. A ver, lamentablemente la Corte tiene una oportunidad histórica de al menos comenzar a darle fin a este conflicto porque está en sus manos la decisión de dejar sin efecto esa apelación porque jurisprudencialmente no tiene cabida alguna. Así que en ese sentido hicimos, como bien vos manifestabas, un paro y una movilización el día miércoles donde estuvimos allí en la Corte, hicimos un acto allí en el primer piso, donde justamente manifestábamos, le decíamos a la Corte de esta oportunidad histórica que tiene en su mesa para dar un comienzo de finalidad a este conflicto y bueno, estamos esperando que la misma se materialice. De hecho se me viene a la mente años anteriores, inclusive con otros gobiernos, donde siempre estuvo el reclamo de las paritarias para debatir salarios con los trabajadores judiciales y donde siempre se pidió este compromiso por parte de la Corte, ¿no? Sí, por supuesto. La Corte y la Procuración, en su carácter tal, son patronales, ¿no? Son otros empleadores. En definitiva no pueden ser ajeno a esta discusión porque justamente tienen una cuestión singular y propia en su carácter tal. Es decir que hoy entendemos que la Corte, en su composición original o en su defecto, en su composición estructural, con la nueva integración en virtud de las excusaciones que han habido respecto de esta cautelar, también entendemos que los magistrados de la casación no deben ser ajeno a la misma, deben resolverlo en el inmediato para que el Ejecutivo no solo aplique la actualización automática de nuestros saberes, sino que nos convoque a dialogar, que es el objetivo de fondo y el primigenio, ¿no? Porque no solo tenemos pendiente la discusión salarial, sino que hay otros hechos, otros planteos, otras reivindicaciones que a no entender ya son históricas y decimos que son históricas porque han pasado gobiernos y no han dado respuestas a las mismas y el actual, menos aún. Claro, más que nada lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Que también hubo problemas, de hecho lo manifestábamos aquí en el magazine, que se cayó parte del techo en uno de los juzgados, donde la verdad que podía haber sido una tragedia y por suerte no lo fue, pero digamos, hay un problema ahí de las condiciones laborales que tampoco están respondiendo. Sí, exactamente. La crisis que está atravesando el Poder Judicial es una crisis profunda y estructural porque no solo ha sucedido en el Departamento Judicial La Plata, la caída de un techo en el Juzgado Civil 23, no solo hay dependencias de la Departamental La Plata en las cuales las condiciones son condiciones infrahumanas e indignas, donde, por ejemplo, los que desarrollamos nuestra labor en el fuero penal debería ser declarado monumento al edificio de la viabilidad, donde ahí funcionó la primera legislatura provincial desde el año 1882. También ha pasado en Mar del Plata, en Junín, es estructural y bueno, que responde lamentablemente a una política de Estado porque han pasado los gobiernos, la situación no se ha visto modificada para bien, sino más bien todo lo contrario. Cuando los trabajadores y las trabajadoras judiciales teníamos una distribución de la riqueza hacia el interior que era equitativa con el sistema de porcentualidad salarial que estaba vigente en aquel entonces, finales de los 80, principios de los 90, el presupuesto de la justicia era del 7% de la masa total del presupuesto provincial. Santiago, ¿y cómo continúa el plan de lucha? Recién hacíamos mención de que el miércoles pasado se realizó este paro con movilización y ahora se profundizan. Sí, esta semana que ingresa va a haber jornada de protesta provincial. Aquí en la ciudad de La Plata lo que estamos barajando es declarar el Estado de alerta de movilización de los compañeros y las compañeras de la departamental. Vamos a estar haciendo asambleas en todos los edificios de la departamental dando difusión a este conflicto y entendiendo la necesidad de ir hacia una medida de fuerza provincial, unificada, el día 19 de septiembre donde todos los trabajadores del Estado provincial vamos a estar movilizándonos en la Casa de Gobierno, docentes, estatales, judiciales, médicos, movimientos sociales, territoriales. Cada uno tiene su problemática. Todos los frentes que están abiertos en realidad, ¿no? Exacto. Una problemática particular, pero que en definitiva esta crisis y este ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno provincial nos afecta a todos por igual. Y en realidad donde hasta ahora el ofrecimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido del 15%, ¿no? Sí. Lamentablemente el gobierno provincial sigue manejando esa pauta salarial del orden del 15%, como bien vos manifestás, que a nuestro entender tiene que ver con una lógica muy cínica y perversa en la cual diversas herramientas que han llevado adelante desde el punto de vista económico no le han dado resultado para contener la disparada inflacionaria y hoy van con lo más brutal y anti-humano que es el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es ajustar sobre nuestros bolsillos para que no tengamos poder de compra, para que la economía se estanque y de esa manera la inflación cese. Muchas gracias, Santiago. No, por favor, gracias a ustedes. Imagen Platense, el canal de la ciudad.